Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a El Descanso, un podcast para gente que no descansa, producido por Periodismo de Barrio, con la conducción de Lien Real Jaén y Yadira Álvarez Betancourt. Hola Yadira, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos en esta segunda parte de nuestro episodio especial de testimonios de vivencias, de historias de vida. Recordar que en el episodio pasado tuvimos el testimonio de una cuidadora, Yanae Naredo, mamá de Himauas. Uno de ellos vive con autismo y recordarles que es la primera parte de este episodio 9, El Descanso de Cuidados Especiales. Así que aquí estamos para abrir un nuevo melón. Un nuevo y desafiante melón que también requiere ser visibilizado, ser escuchado, ser entendido. Porque los cuidados especiales, Lien, siempre han sido, digamos, una forma de cuidados que la gente a veces como que no quiere saber que eso existe. O no quiere pensarlo, o simplemente prefiere verlo desde su vertiente, ya sabes, romántica, no desde lo realista, desde lo que realmente lleva. Yadira, a diferencia del autismo, que ya quedó claro en el episodio anterior, que no es una enfermedad. La otra condición con la que vamos a abrir este episodio, y quiero que conversemos un poco antes de escuchar el testimonio, es que en este caso sí es una enfermedad, es el Alzheimer. Si bien el autismo es detectado desde la primera infancia, el Alzheimer hace su aparición en la tercera edad después de los 60 años. El riesgo aumenta a medida que la persona envejece y es mayor si hay personas en la familia que tuvieron una enfermedad antes. Además, es el Alzheimer la forma más común de demencia entre las personas mayores, y afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias. Eso, a la luz de la realidad que tenemos acá en Cuba, de envejecimiento poblacional, es, como tú dices, un temazo. Según las investigaciones y las vivencias de las personas con Alzheimer y sus cuidadoras, tiene un comienzo realmente lento. Primero afecta las partes del cerebro que controlan pensamiento, memoria, lenguaje. Las personas pueden incluso ser conscientes de que están perdiendo parte de la información de su vida. Pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron de forma reciente, nombres de personas que conocen, y eso va conduciendo a un deterioro cognitivo que va de leve a moderado, a profundo. Y aunque no todas las personas con ese deterioro cognitivo propio del envejecimiento, incluso desarrollan Alzheimer. En el caso específico de la enfermedad, en esta sí hay un deterioro progresivo. Sí, para mí, la enfermedad, yo siento que es muy duro ver cómo las personas dejan de reconocer a sus familiares, cómo de pronto comienzan a tener estas dificultades para hablar, para leer, para escribir. Pueden olvidar incluso cuándo peinarse, cuándo comer. Yo incluso sé que pueden volverse más ansiosas, pueden incluso ser un poco, ser agresivas, tener miedos incontrolables porque es que, imagínate, tú no conoces a la gente que está a tu alrededor. Hemos dicho una y otra vez que el descanso es por y para las personas cuidadoras. Imagino que cuidar a una persona que viva con la enfermedad llegue a ser desgastante y que necesite mucha red de apoyo. Me imagino que suelen ser siempre los mismos familiares los que se encargan de estos cuidados porque imagino que la persona que vive con la enfermedad se sienta más segura o, pues, sencillamente lo que se vive en Cuba de esta feminización que a veces también hemos hablado aquí en episodios anteriores. Sí, que la familia se dedica sobre todo a lo que es proveer ayudas económicas y, sin embargo, toda la carga esa de ese cuidado, de la higiene, de la organización, del afecto, del vínculo directo con la persona enferma, va a recaer en un cuidador primario. Puede ser hijo, hija, pareja, hermanes o inclusive, que es algo que ya yo he visto en algunos casos, nietos, nietas, que son, bueno, las personas que el enfermo, la enferma reconoce con quien se siente más seguro, con quien se siente más acompañado y, claro, se le deja, se le deja completamente esa responsabilidad o a veces no hay más nadie. Hoy con este testimonio tenemos varios temazos que poner sobre la mesa porque primero está vivir con la enfermedad, cuidar a una persona que vive con la enfermedad, luego están las redes de apoyo y la información que necesitan, los recursos que necesitan las personas que cuidan a personas que viven con Alzheimer y luego está cómo parece que la comunidad LGBTQ va a llegar a un envejecimiento, no sé, me tienen preocupada. Y en este testimonio lo vamos a ver porque además tenemos el testimonio de una persona que conocemos personalmente tú y yo, Kirian Gutiérrez, que es una mujer trans, es actriz y es cuidadora primaria de su mamá que vive con Alzheimer. Este es un testimonio que nos toca desde muchos, desde muchas aristas porque, como ya decías, estamos hablando de alguien de la comunidad LGBT que requiere de muchas ayudas, ayudas que no siempre están desde lo institucional para poder ejercer ese trabajo no remunerado de cuidados. Además, manteniéndose como una trabajadora activa, como una activista que también nuclea a su alrededor esfuerzos y ayudas para su comunidad. Nada. Otro testimonio muy conmovedor, muy necesario también. O sea, esta es una historia de vida la que hay que darle voz. Y bueno, trajiste también españolito para las lágrimas. Sí, de nuevo. De nuevo. Vamos entonces a escuchar a Kirian. Como dijimos en el testimonio anterior, si en algún momento necesitan hacer una pausa, tomarse su tiempo, pero por favor, escúchenlo. Soy Kirian Gutiérrez Pérez, soy una mujer trans, tengo 46 años, soy actriz, presentadora, también soy una mujer cuidadora desde hace 9 años, cuidadora de mi madre, que sufrió en el año 2013 un infarto cerebral y dos meses después una caída, que además de estar ya en mi pléjica a su lado derecho, con un implante de prótesis de cadera. Y hace unos 3, 4 años sufre de Alzheimer. Cuando no soy la mujer trans actriz, soy una mujer cuidadora. Este año se cumplirían 10 años ya que soy una mujer cuidadora. Del Alzheimer sabía lo que había oído, no sabía mucho. Después del diagnóstico del Alzheimer, que fue hace casi 4 años, es que he ido leyendo, documentándome acerca del Alzheimer y preparándome sobre todo. Con este diagnóstico de Alzheimer, ya yo estaba como un poquito más preparada de lo que iba a poder vivir. El diagnóstico de Alzheimer ya fue ya para mí en una época donde ya yo era una mujer cuidadora porque mi madre había tenido un infarto cerebral desde el 2013, eso fue hace casi 3 o 4 años, ya estaba un poco más preparada. Uno nunca no está preparada completamente para estas noticias y para estas situaciones en la vida. Pero bueno, ya venía con un precedente de la otra enfermedad, de la otra enfermedad y entonces fue ya más como que tengo que enfrentar otra vez otro reto, otra manera de vivir, porque evidentemente cambió mi manera de vivir otra vez. Mis amigos enseguida me empezaron a mandar documentos para que leyera, me dieron muchos consejos, me hablaron sobre cómo era la enfermedad. Ningún día es un día atípico, todos los días son días atípicos completamente, porque un día llego de mi show, del trabajo, 4 o 5 de la mañana, o sea en la madrugada, y mi madre es casi como un reloj, ella se despierta siempre 7, 7 y media de la mañana, casi 8 y entonces a esa hora yo con un ojo abierto y uno cerrado, muerta de cansancio, tengo que, muchas veces, casi todas las veces, siempre, tengo que levantarme, asearla, prepararles de su desayuno y es diferente todos los días, todos los días es diferente, no por el tiempo, por el horario, sino por las circunstancias que son muy difíciles. El día a día transcurre así, entre los quehaceres de la casa, salir a la calle, a cazar, a cazar la comida, a cazar los alimentos, digo cazar porque es lo que estamos haciendo en estos últimos tiempos, la mayoría de los cubanos, entre las colas, la falta de oportunidades que tenemos todas las personas, no solo las personas como yo que somos cuidadoras, conmigo, por supuesto que, conmigo y con las personas cuidadoras, nos es un poco más difícil cuando no tenemos, por ejemplo, como yo que vivo sola con mi madre y no tenemos el apoyo de la familia ni el apoyo de nadie, nos es muy difícil porque las colas son interminables de 5, 6, 7, 8 hasta 10 horas para encontrar los alimentos y yo, gracias a mis vecinos, es que a veces puedo salir a buscar cualquier tipo de alimentos porque se quedan aquí y me cuidan, digamos, una hora, una hora y media, dos horas, pero a veces tengo que renunciar, muchas veces tengo que renunciar a terminar esas colas porque realmente no me da tiempo. Yo puedo dejar a mi madre aquí una hora, una hora media, dos horas con los vecinos, pero a veces es muy difícil llegar al término de esas colas y entonces nos obliga, me obliga a mí, en este caso, a comprarlo a más precios, a comprarlo a revendedores en la calle. También con la situación de las personas vulnerables, como en este caso, nosotros que somos un núcleo vulnerable, en algún momento, hace como un año, tuvimos servicio de mensajería aquí en el barrio para las compras en estas tiendas donde dan los módulos de pollo, perrito, aceite, detergente una vez al mes, pero nos retiraron ese servicio, es decir, que ahora dependemos totalmente de que tengamos tiempo porque las colas también allí son interminables y entonces muchas veces tenemos que recurrir a alguien que nos ayude, que nos haga el favor de venir y cuidar a nuestros familiares para poder hacerlo. Es muy complicado, sí, para las personas es complicado, para nosotros las personas cuidadoras es mucho, mucho, mucho más complicado. Estás escuchando El Descanso, un podcast para gente que no descansa. Si sientes que la carga de los cuidados te sobrepasa, te invitamos a entrar en esta zona segura. Las personas con Alzheimer se convierten en personas muy especiales. Yo pienso que nosotros, las personas cuidadoras, cuando tenemos el caso tan especial como es una persona que vive con Alzheimer, nosotros somos quienes tenemos que aprender a vivir con esa enfermedad, no ellos. Ellos ya están viviendo, ellos no tienen otra solución. Nosotros somos los que tenemos que tener la solución. Vivir con una persona con Alzheimer a veces es como vivir dentro de una película de dibujos animados. De los momentos más difíciles de vivir con una persona con Alzheimer es cuando comienzan con esas lagunas que no reconocen, que no saben quiénes son, no saben dónde están, que no reconocen a una. Es muy difícil, es muy triste, es muy complicado. Yo lo he podido ir superando, pero realmente yo creo que no lo voy a rebasar nunca. Es imposible, sobre todo cuando es una persona tan cercana a ti, dígase madre, padre, hermano, personas que han estado toda tu vida junto a ti, personas que forman parte de tu vida. Sentir que no te reconocen, que no saben quién tú eres, esa es la parte más difícil. Y sobre todo cuando existen también en estos momentos episodios de violencia, porque también existen episodios de violencia y entonces es muy, muy, muy difícil, muy difícil. Pero yo creo que las personas tenemos que también, como te decía, aprender a vivir, aprender a vivir con estos momentos, disfrutar los momentos en que, como por ahora, ahora tú sabes quién soy yo, quién soy yo, quién soy yo. Mamá. ¿Tu mamá? No, yo no soy tu mamá. ¿Quién es? Yo soy tu hija. Ah, no. Ah. Yo soy tu hija. ¿Y tú eres qué? ¿Mi hija? No, tú eres mi mamá. No sabes. Sí. ¿Tú sí sabes que yo soy tu hija? Sí. Es muy difícil. Mis amistades dicen, yo no sé de dónde tú sacas la fuerza, yo no sé cómo tú lo haces. Yo realmente pienso que yo no tengo fuerza, ya no tengo fuerza ya. A veces me quedo sin fuerza, a veces yo he querido, para mí hasta lo peor. Y sé que no, es bueno desearme eso, pero he querido para mí lo peor porque ha llegado un momento en que estoy sola. Sola, 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 sola y es yo sola contra todo y con todo. Sola conmigo, sola con mis trabajos, con mis miedos, con mis sueños, con mi vida, con lo que creo que tengo que seguir haciendo, con lo que siento que estoy haciendo. Y entonces esos momentos son muy duros, muy, muy, muy duros. Gracias a Dios tengo amistades, muchas amistades, muy buenas amistades que solamente tengo que llamar y vienen, vienen, vienen rápido. Yo sé muy poco de molestar a mis amistades, pero vienen rápido y están aquí cuando las necesito. Y siempre tengo esa solidaridad o cuando me falta algún medicamento, sino cuando necesito conversar o cuando necesito llorar o cuando necesito desahogarme. Referente a cómo me cuido, si me parece que me cuido, yo me cuido, podría cuidarme más. Pero es que lo que estamos viviendo ahora mismo en este país se une a todo esto y es realmente muy difícil. Uno se levanta y encima que ya tiene que tener las fuerzas para lidiar con esta vida, tiene que tener las fuerzas para lidiar con la no vida que tenemos ahora mismo en este país, que es una no vida. Se hace doblemente difícil pensar en salir a buscar los medicamentos, pensar en salir a buscar los alimentos, pensar en que tienes que trabajar porque si no trabajas no tienes cómo comer, no tienes cómo suplir todas las necesidades que necesita ella y necesito yo como ser humano también. Además, soy una persona cero positiva hace 17 años que tengo que cuidarme también. Sí me he sentido sola, sobre todo por mi familia, por la familia que me queda. Mi madre tiene dos hijas más, incluso tiene nietas y no están en este momento, ni han estado ni han podido acompañarme. Y entonces sola me he sentido bastante, la mayor parte del tiempo. De no ser por mis amigos, sí, sola la mayor parte del tiempo. Pero también está Kirian y hay muchas Kirian dentro de Kirian, que son las Kirian que me acompañan. Yo, gracias a Dios, tengo mi doctora, mi doctora Yaima, que desde que se diagnosticó he podido contar con ella siempre. Ha sido una de las personas que me ha orientado. Cada vez que he tenido algún problema o que mi madre ha tenido algún problema, gracias a Dios siempre ha estado. A pesar de los muchos impedimentos y la mucha escasez de todo lo que se puede esperar o lo que hay con respecto al Ministerio de Salud Pública como institución. El autocuidado para mí es realmente importante porque, bien cubano te lo voy a resumir. Si los cuidadores no practicamos el autocuidado, por encima de todas las cosas que estamos viviendo ahora mismo, y la situación económica tan mala que tenemos, no solo económica sino emocional que tenemos, si no practicamos el autocuidado entonces, ¿quién va a cuidar de nuestros viejos, de nuestros niños, de las personas que nos necesitan? Practico el autocuidado hasta donde puedo, porque hay veces que por cuidar, que por cuidar tanto a las personas que debemos cuidar, nos olvidamos muchas veces de cuidarnos nosotros. Y nosotras las personas cuidadoras también necesitamos un espacio para desestresarnos, para reír, para bailar, para follar, que se me complica incluso tener sexo, se me complica mucho tener sexo, aunque parezca que no, se me complica mucho tener sexo. Porque las madrugadas para mí son eternas, las noches son eternas, los días son eternos, las tardes son eternas, y a veces no tengo tiempo ni para masturbarme. O sea, y eso forma parte también del autocuidado mental. A gente dice que el sexo desestresa, es verdad que desestresa, y a veces las personas cuidadoras no tenemos tiempo ni de tener sexo. Las mujeres trans debemos de crear también un poco de alianzas y de tener personas cercas también, que puedan cuidarnos cuando seamos ancianas. Casi siempre uno tiene sus hijas trans más jovencitas, o tiene amigos, porque es muy difícil, y me he encontrado con muy pocos casos de personas trans que sus familias se ocupan de ellas en la vejez. A mí claro que me da miedo. Tengo hijas que sé que cuando esté sola van a venir conmigo y me van a cuidar. De hecho, ellas me lo dicen. Casi el 90% de las mujeres trans son prostitutas, en un índice también bien alto, no tienen estudios, no tienen trabajos, por ende, no van a tener retiro, no van a tener seguro social. Claro que es complicado. La mayoría es en familia. Yo siempre he dicho que dentro de la ley trans se tienen que aprobar los refugios para personas trans, y sobre todo los refugios para personas trans de la tercera edad, que están completamente desprotegidas. Y conozco casos que incluso son personas trans, pacientes de VIH, pacientes que ya están enfermas de SIDA, y muchas están en situación de calle. Llegar a vieja y no tener apoyo de tu familia en el caso de muchas, no tener apoyo del gobierno, no tener apoyo del Estado. Y los miedos siempre están, claro que hay miedo. Miedo de estar sola, de tener que luchar sola. Uno de los miedos más grandes que tengo es llegar a vieja en este país. Si para los viejitos y las viejitas es difícil, dime tú, para una mujer trans, o un hombre trans, anciano, y una mujer trans, anciana. En materia legislativa falta todo. Primero que todo una ley trans, sí, falta. Una ley de identidad de género falta. Que proteja a las personas trans. Que proteja a las infancias trans. Que proteja a las personas trans de la tercera edad. A las personas trans en situación de calle. Tiene que existir. Qué lindo sería que así como hay otros grupos de solidaridad y ayuda, existiera una red de ayuda de personas que apoyen a las personas cuidadoras. No necesariamente que sean amigos o que sean familias, sino que también pudieran estar en los momentos en que las personas cuidadoras necesitamos hacer alguna gestión, salir a resolver problemas nuestros también. Porque yo en muchas ocasiones, por ejemplo, tengo que ir al médico, tengo que ir a mis consultas. Y a veces me las he saltado por no tener quien se quede con mi madre. Sería muy lindo, sería muy bueno. Muchas veces yo, una de las tantas alegrías que tengo en mi vida, por decirlo así, a lo mejor a otras personas le da alegría otras cosas que le suceden en la vida, pero para mí es una alegría que muchas veces me digan, óyeme, dale para adelante, haz lo que tengas que hacer, que yo me quedo con tu madre. Y me ha pasado muchas veces. Con mis vecinos, con mis amigos, puede existir una red de apoyo a las personas cuidadoras. Sería muy bueno. Sería muy bueno. Hasta aquí hemos llegado escuchando la historia de Kiryan y Ligia, su mamá que vive con Alzheimer. Yo creo que esa red de cuidadores de la que habla Kiryan va a existir en algún momento. Yo la voy a hacer con ella. Nosotras lo vamos a hacer con ella y con quienes quieran incorporarse, porque además es necesario, muy necesario, en los tiempos que corren. Pienso bien que las personas cuidadoras deben articularse para apoyarse, para compartir recursos, para compartir información y, ¿por qué no?, para exigir también todo aquello que necesitan para poder hacer bien su trabajo. Así que nada, vamos a ir cerrando este episodio, que es el penúltimo. Recordarles que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes de periodismo de barrio, en el chat de WhatsApp del descanso, si necesitan información sobre el Alzheimer. Aquí estamos para lo que podamos ayudar, lo que podamos sostener, lo que podamos cuidar. Y recordarles que este episodio tiene una primera parte, que es la que estuvimos conversando y tuvimos un testimonio sobre una persona cuidadora de un niño que vive con autismo. Así que nos vemos en el próximo descanso, porque lo merecemos. Y lo necesitamos, Lien. El Descanso es una producción de Periodismo de Barrio, con la conducción de Lien Real Jaén y Yadira Álvarez Betancourt. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales como arroba periodismo de barrio. Nos encantará escuchar sus comentarios, sugerencias y experiencias como personas cuidadoras. y que te queme el arroba periodismo de barrio.